La harina ya aumentó dos veces en estos últimos tiempos, en los últimos meses. Pero además de eso, se nos encarece porque tenemos que ir a buscar la harina a donde está la concentración de camiones. Entonces tenemos que alquilar un flete para poder sacar de ahí. Y después, de traspasar la harina al flete, tenemos que traer ese camión hasta acá y descargar. Tienen que pagar doble descarga y tienen que pagar, además del flete que venía del Ciro Cuarto o de la provincia de Buenos Aires, tienen que poder pagar el flete interno. ¿Entendés? Y todo eso se va a trasladar, lamentablemente, al precio del pan. Y es una lástima que se llegue a eso porque hay otras variantes que podrían ayudar a que eso no ocurra. De lo cual se tendría que dedicar el gobierno, ¿no es cierto? Una de estas variantes sería este molino que está en Villa Mercedes, reactivarlo y hacer una cooperativa para que, por ejemplo, ustedes los panaderos puedan comprar harina aquí en la provincia. Naturalmente, pero eso es a largo plazo, eso no se puede hacer de un día para el otro. Es decir, qué interesante idea la suya, pero ya varias veces se quiso hacer. Lo han querido poner en marcha algunos industriales, algunos personajes que no tienen nada que ver con el molino, o sea, que zapatero a tus zapatos. Pero sí se puede hacer una cosa así y dejarle depender, ¿no es cierto?, de los molinos que vienen de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Río Cuarto, ¿no? Tener un molino propio. ¿Cuánto considera hoy que sería un precio ideal para el kilo de pan? Y hoy no hay precios hoy. El pan es lo más barato que hay aquí en San Luis y creo que San Luis sigue teniendo todavía el precio más barato de toda la República Argentina, porque los panaderos de San Luis están haciendo un esfuerzo extraordinario. Y creo que no está siendo tenido en cuenta, especialmente ahora que tenemos este problema de abastecimiento de harina y que no lo considera el gobierno o no nos da la importancia que me parece que tendría que darnos, ¿no?